Creo que no es bueno llevar el pasado De compañero en el puesto de al lado Algunos dicen que la vida es un viaje Será mejor disfrutar de un paisaje Y a todos nos gusta mirar hacia atrás Pero yo es poco no verte más No me voy buscando una suerte mejor No voy a arrancar el retrovisor Visto que es muy común en la gente Tener dos veces el mismo accidente Con experiencia sé que algunas veces Estás más cerca de lo que pareces Y a todos nos gusta mirar hacia atrás Pero yo es poco no verte más No me voy buscando una suerte mejor No me voy a arrancar el retrovisor Tener, correr y correr y correr Y sé que no conozco el final de la vía Ni que trae cada nuevo día Y no me pienso devolver No es bueno llevar el pasado De compañero en el puesto de al lado Algunos dicen que la vida es un viaje Será mejor disfrutar del paisaje Y a todos nos gusta mirar hacia atrás Pero yo es poco no verte más No me voy buscando una suerte mejor Me voy a arrancar el retrovisor Y a todos nos gusta mirar hacia atrás Pero yo es poco no verte más No me voy buscando una suerte mejor No me voy a arrancar el retrovisor A todos nos gusta mirar hacia atrás Pero yo es poco no verte más No me voy buscando una suerte mejor No me voy a arrancar el retrovisor A todos nos gusta mirar hacia atrás Pero yo es poco no verte más No me voy buscando una suerte mejor No me voy a arrancar el retrovisor ¡A otra vez!